Es un gran honor, saludo también con mucho cariño a Alejandro Paz Mi querido amigo de tantos años, la cantidad de fotos en todos los eventos que nos has acompañado se te extraña en el espectáculo Padre de Rafael Que muchos no lo saben, bueno nunca lo menciono por seguridad Sí, ya lo dije, ya Nunca lo digo por seguridad, pero aquí está mi papá, que es un cabrón en los medios y que te quema Toda una institución, como fotógrafo en el tema de los espectáculos, bienvenido a Alejandro Y bueno, primero que nada quiero agradecer por supuesto a Editorial Océano porque desde el momento, especialmente a Ceci, en el momento en que yo me acerqué a ella para platicarle que tenía este proyecto y que quería buscar a alguien que se interesara para presentar mi libro y para que lo pudieran plasmar y finalmente presentar Me encantó la idea, que Ceci inmediatamente me dijo, nos interesa, me gusta mucho la idea cuando me empecé a platicar y me dijo, ¿cuándo empiezas a escribir? Y le dije, no, ya está escrito Dijo, ¿cómo? ¿Ya lo tienes terminado? Ya, ya lo tengo, te lo mando en los próximos días Eso fue mucho antes o unos meses antes que yo supiera quién entrar a la casa de los famosos Es un libro que yo estuve escribiendo desde hace un par de años Y ustedes saben, ¿cómo es esto? De repente te acuerdas de ciertas cosas Luego lo dejas 15 días y luego te vuelves a acordar Y finalmente ya lo tenía terminado y cuando se lo presenté a Ceci de inmediato me dijo Nosotros lo queremos, nos interesa Y por eso quiero agradecerles que hayan tenido la confianza de apoyarlo Porque, bueno, para mí era realmente importante Justo, gracias Fabián por tu presentación Gracias por tomarte el tiempo de leerlo Hoy día a través de las distintas plataformas Estamos pues con mucha información Tenemos a través de nuestro iPad, de nuestro celular Tenemos la posibilidad de ver N cantidad de videos, de juegos, de películas Estar escuchando música Y cada vez la gente se aleja más de la lectura Y que alguien se tome el tiempo de leer tu libro para conocer un poco más de ti Eso se tiene que agradecer Yo soy una persona agradecida Y de verdad te agradezco mucho el que lo hayas hecho Y justamente como lo menciona, gracias Como lo menciona Fabián Yo tomé la decisión de escribir el libro Porque se han dicho muchas cosas A mí llevo 40 años de carrera Empecé en el 85 En el 85 haciendo comerciales, haciendo pasarelas como modelo En el 89 finalmente entro a Televisa Más bien entré a Televisa unos años antes Pero en el 89 se lanza Garibaldi Y a partir de ahí comienza justamente esta travesía Pero muchas personas evidentemente sin conocer a la persona Sin conocer de dónde venimos Sin conocer nuestra historia, nuestra vida Te juzgan, te señalan, te critican Te descalifican Y he estado con 40 años con ese tema Han dicho de mí absolutamente de todo Y siempre he tratado de dar la cara de estar presente para los medios Nunca les he dicho qué preguntar, qué no preguntar Dije bueno, ¿por qué no platicar mi historia? ¿Por qué no platicar cada uno de mis capítulos de lo que se ha dicho? ¿Por qué no ponerlo y decir esta es mi historia? Todo lo que hablan o han dicho los diferentes medios de comunicación o comunicadores Y hoy más que nunca los influencers a través de redes sociales De repente tienen el poder de sentarse Y por tener X cantidad de seguidores Dicen algo de ti Y se vuelve verdad Y todo el mundo lo cree y lo replica Justamente como lo decía Fabián Por eso tomé la decisión de ir escribiendo Fue muy complicado el poder decir Qué temas iba yo a elegir Y por eso decidí que me conocieran Saber, que supieran de dónde vengo Porque de repente dicen Claro, pues él siempre ha leído bien Claro, él no ha tenido carencias Por supuesto, él heredó Claro, se casó con una Camil Han dicho de todo Pero nadie, lamentablemente O pocas personas Reconocen tu trabajo Reconocen tu trayectoria Y para mí era importante Que todos y cada uno de ustedes Conocieran justamente el trabajo que me costó ¿Por qué estoy donde estoy? Entonces, desde ahí comienzo Mi historia, mi travesía Para que sepan que vengo de la colonia Iztapalapa Digo, de la alcaldía Iztapalapa De la colonia San Lorenzo Chicoténcatl En donde, pues desde pequeño Conocí las carencias Y no me da vergüenza decir que vengo de ahí Muy cerca de la cabeza de Juárez Yo recuerdo que cuando quemaban basura Porque esos eran basureros Pues el tisne y el humo y el olor Llegaban a mi casa La casa de los vecinos era de techo de cartón Y el otro día lo platiqué Cuando se iba la pelota al techo de los vecinos Tenía yo que caminar entre los andamis Donde estaba la madera Para no pisar el cartón y sumirme Entonces, esa es la realidad Y no me da vergüenza Al contrario, me siento orgulloso Porque mis padres fueron Tuvieron siempre la visión Fueron muy trabajadores Aspiracionistas, 100% Lo cual les agradezco Que nos hayan sacado adelante A otros tres hermanos y a mí Vimos cuatro hombres Y pasamos cosas complicadas Para poder salir justamente de ahí Y poder cambiar de código postal Mi padre, y lo digo con mucho orgullo Fue jefe de seguridad Fue chofer Fue tablajero Fue carnicero Hizo absolutamente de todo Para sacarnos adelante Y con mucho orgullo les digo Que llegó a ser uno de los introductores De ganado y carne más importantes De este país Sus oficinas estaban justamente Donde está ahora la arena Ciudad de México Ahí era el rastro Ahí era ferrería Ahí llegaba el ganado Y vi a mi padre Pues trabajar Para sacarnos adelante Llevarnos a Estados Unidos Para buscar el sueño americano Hasta que finalmente Nos deportaron Porque estábamos ilegales Nos deportaron Y esa es parte de la historia Que no es diferente A miles de familias mexicanas ¿Por qué tomo la decisión De empezar en el medio artístico? En ese tiempo no había redes sociales No había celulares No había nada Y viviendo de una familia De escasos recursos ¿Cómo le haces Para lograr tu objetivo De decir De visualizar De decir Yo quiero llegar ahí Para mí hablar de Televisa Era como hoy día Hablar de la luna Decir Wow Algún día podré Estar en la luna Porque era así De utópico Y de lejano para mí Por la situación económica Que prevalecía en mi familia Pero justamente en el libro Trato de dar Mi experiencia A mí no me gusta dar consejos Yo trato de dar mis experiencias Para que le sirvan A las nuevas generaciones Y no solamente A las nuevas generaciones Sino al público También Que quiere conocer Y que quiere Aventularse A esos nuevos jóvenes Que quieren ser emprendedores Para algún tema Algún negocio Alguna carrera Y como lo digo Platico De manera directa Cómo lo viví Cómo tomé decisiones Y que sabiendo Que iba yo a ser criticado Señalado Porque Cuando yo hablo De repente De discriminación Que sufríamos Mis hermanos Y yo de repente Dicen Ay por favor Como discriminación ¿Por qué tendrían? Y se nos va a poner Rápidamente así En la colonia En la que vivíamos Como mi mamá Es Güera De ojo verde Pues éramos discriminados Porque no encajábamos ahí Pero no tenía nada que ver Nuestra situación económica Era justamente De esa situación Y luego Cuando cambiamos De código postal Gracias al trabajo Y al esfuerzo De mi padre Pues tampoco encajábamos Con el Con esa sociedad En donde ingresamos Porque nuestro Nuestra forma De comportarnos De actuar De hablar No cuadraba Y no coincidía Justamente En esa clase media Donde estábamos entrando Gracias al esfuerzo De mi padre Y la gente Nos señalaba Se burlaba Nos desacreditaba Porque Porque yo tenía Expresiones Como Haiga Haiga sido Como haiga sido Y me costó Mucho trabajo Señalamientos Y burlas Para ir entendiendo Ir modificando Y aprendiendo Las cosas Porque no teníamos La posibilidad De tener clases Particulares No tenía Yo no No tuve clases De actuación Clases de canto Clases de baile Porque no No podía Yo aprendí De manera orgánica De manera De la observación Y eso lo platico En el libro De que si se puede A pesar de que teníamos Ciertas limitaciones Yo estaba convencido Que tenía que lograr Mi objetivo A pesar de Y les puedo decir Que yo Sufrí incluso De burlas De parte de mis hermanos Cuando yo decía Que iba a entrar Al medio artístico En aquel tiempo No había celulares Yo llegaba a mi casa Y preguntaba ¿No me han llamado? Porque iba yo a todos Los castings En camión En lo que pudiera No me ha llamado nadie Y mis hermanos Se burlaban Si te habló Emilio Escárraga Que te espero mañana Ja 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 Y se burlaban de mi Y yo dije Algún día Emilio Escárraga Me va a llamar Terminó regañándote Y me habló Para mentarme la madre Ja 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 Pero me habló Logré mi objetivo Y le platico En el libro Es uno de los capítulos Donde digo El regaño Del tigre Escárraga Y de verdad Ese regaño Para mi Fue muy importante Porque generó Un cambio En mi forma de ver La vida Y aprendí Que cometiendo errores Se puede aprender Y puedes cambiar La perspectiva Y me di cuenta Que como figura pública Tienes un compromiso Y una responsabilidad Con la sociedad Porque hay actores Y eso es válido también Que no salimos O no salen De su zona de confort Y dicen Yo actúo Cobro Me dan mi exclusividad Y no me meto en política No me meto en cosas sociales Y ahí se la pasan Y no se dan cuenta Y no entienden Que siendo figuras públicas Hoy en día Pues ya se entiende A los influencers Antes no había Influencers Pero hoy en día Esas personas Que tienen influencia Por ser figuras públicas Tenemos un compromiso Con la realidad Del país Para mejorar La situación Social, económica Y política De nuestro país Y tenemos que participar Y tenemos que participar De manera activa En este libro Platico justamente Por qué tomo la decisión De entrar a política Exactamente Después del secuestro De mi hermano Que es lo que me orilla A decir Tienes razón Tienes razón Tenemos que hacer algo Para cambiar este país Tenemos que participar No puedo irme Nada más así Y abandonar a mi país Y ahí es como empiezo A tomar las decisiones Entendiendo justamente Que era una persona Con una responsabilidad social Y empiezo a hacer Labor social Labor Política A través de las Asociaciones Y fundaciones Y de repente Hay gente que me pregunta Porque piensan Que ingresé a la política Por un tema de popularidad Y creen que por ser popular Un partido me invitó Hay gente O personalidades Con más popularidad Y más seguidores que yo Yo no fue el caso Tampoco fue un tema De ocurrencia De querer participar En política Sino de un compromiso real Yo fui a tocar puertas A mí nadie me abrió las puertas Al contrario Fui a tocarlas Y casi las tiré a patadas Hasta que finalmente Me abrieron la puerta Y participé Pero llevo muchos años Haciendo política Participando Fui vocero De los derechos De los niños En el Senado En el 2014 Y eso la gente No lo dice No te lo reconoce Participé En la ley general De niños, niñas y adolescentes En el 2015 también Que fue una ley Permanente Del entonces presidente Enrique Peña Niento Participé también En la modificación Del artículo cuarto Para que todo Mexicano Niña, niño Mexicano Que naciera Evidentemente en México Tuviera suerte Nacimiento expedita Y gratuita Sin ser legislador Eso lo hice Desde la parte ciudadana Con Y a través de fundaciones Y asociaciones Y eso la gente No lo sabe No te lo reconoce Al contrario Te lo quieren quitar De parte de tu historia Por eso tomé La decisión De escribir Este libro Y que las nuevas Generaciones Entiendan Porque en el último En el último Capítulo Puse yo Sin miedo Al éxito Y ahí creo Que me equivoqué Creo que debí haber puesto Sin miedo Al fracaso Porque si hay algo Que me ha caracterizado Es justamente eso He sido una persona Constante Y que no he tenido Miedo al fracaso Miedo a las críticas Miedo a los señalamientos Y de repente En este país Lamentablemente Ser auténtico Ser original Y tener siempre Esa voluntad De pelear Por tus principios Tus derechos Tus ideales No te lo perdonan No te perdonan Que seas auténtico Que tengas éxito Que trabajes Que generes empleos Que tengas una familia bonita Que estés sano Que estés bien físicamente No te lo perdonan Entonces constantemente Soy víctima Como muchos Yo sé que no soy el único Pero en la mayoría Siempre estamos Siendo víctimas De señalamientos De las críticas Cualquier trabajo que haces Te lo desacreditan Le cambian la información Y luego lo empiezan a replicar Y dicen Que una mentira Que se repita Varias veces Pues empieza a convertir En verdad Entonces Ese es el riesgo Que tenemos hoy en día Con las redes sociales Por eso tomé la decisión De escribir mi libro Y ahora también Estoy ingresando Acabo de hacer mi página De YouTube También En donde tengo Derecho a réplica Tengo derecho A decir mi verdad Mi forma de ver la vida Mi forma de ver la vida Y a desmentir Porque de repente Me han acusado De proxoneta Me han acusado ¿Qué se les ocurre? De corrupto Yo fui diputado En la 64ta legislatura Que fue hace 6 años más o menos Y ahí están los números Coches en una legislatura Donde se acabaron Las asignaciones Y los etiquetados No existen Pero a alguien Se le ocurrió decir Y entonces Lo empiezan a replicar Perdón que te haya interrumpido También el tráfico De influencias Por ayudar A una menor de edad Que efectivamente Lo hiciste Pues solamente Por darle el acceso Como tal Para que tomaran En cuenta el caso Pero de ahí Alguien replicó Que tu tráfico De influencia Era obviamente Meterte Por hacerle daño A una persona Y se convirtió En una falsedad Completamente Y hay gente Que se lo cree Y lo siguen cuestionando Y me siguen atacando En redes Porque siguen pensando Que hubo tráfico Yo jamás en mi vida Había escuchado Que hubiera tráfico De influencias Por apoyar A una víctima De violencia sexual